Bueno, la información nos lleva, en este caso, a hablar con Alejandro Lamor, jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios del Bolsón. Alejandro, muy buenos días. Pedro, te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Pedro. Buenos días. ¿Cómo estás? A todo tu equipo de trabajo y tu audiencia. Muchas gracias. Gracias por estar atento siempre a lo que pasa en nuestra comarca. No, por favor. Gracias a ustedes por estar presentes. Bueno, dos informaciones. Empecemos una. Vamos aclarando el panorama de ser un cantante popular, porque recién en Radio Continental escuchábamos que los bomberos iban a trabajar con espuma. ¿Podemos aclarar esta situación? Porque me parece que no están así. No están así. Bueno, bueno. No, ayer yo le comentaba a esta chica que me llamó de la radio de que justo, bueno, en todo este incendio los proveedores aprovechan y te mandan ofertas de productos de los cuales no son muy conocidos y para que los provemos. En este caso me llaman de Buenos Aires ofreciéndome el F-500, que yo cuando me llaman no sabía lo que era el F-500, así que le pregunto, decime qué es, qué característica tiene. Bueno, es un producto químico líquido que se prepara en los tanques de agua de los camiones dentro del tanque, porque hay una diferencia con la espuma. Los camiones que están preparados para tirar espuma tienen un tanque de agua y dentro del tanque de agua tiene un sector de 35, 40, 50 litros que le pones una espuma que es para apagar, podés usarlo en incendios estructurales de casa, pero más que nada se usa para apagar autos, aviones, cosas con muchísimo combustible inflamable, ¿no es cierto? Entonces se usa porque eso lo que hace es encapsular el fuego, contenerlo porque la espuma no lo deja avanzar y lo apaga, lo ahoga. Eso es básicamente lo que hace la espuma, pero se tira. Con un dosificador en la punta de una lanza especial, la lanza es donde sale el agua, la que está conectada a la manga, entonces inyecta la espuma, inyecta el agua y sale ya la espuma en la punta de la lanza mezclada como si fuera un detergente cuando, viste, le pones agua a un frasco de detergente y haces espuma. Bueno, eso sería, de esa manera básicamente trabajaría la espuma. Este F-500 se echa un porcentaje de ese líquido dentro del tanque, de acuerdo a los litros del tanque de agua, se tira dentro del tanque, obviamente se mezcla con el movimiento y vos podés expulsarlo, tirás agua y el F-500, el líquido de este producto ya sale por la misma lanza que tirás, expulsando agua. Teóricamente, por lo que me explica, bueno, que contiene el fuego, retarda, enfría y bueno, es un producto que lo voy a probar, me mandaron 50 litros para probarlo, yo le pedí que me mandara, digo, bueno, si sirve, te digo que sirve, si no sirve, te voy a decir que no sirve para nada. Lo hablé con el Spliff y con el Plan Nacional, le dije, muchachos, me mandaron este producto que dice, me mandaron unos videos que lo usaron en Uruguay o no sé, Paraguay, en un incendio grande que hubo hace poco, lo inyectaron en los tanques de agua de los aviones y le digo, vamos a probarlo. Se lo puse ayer al camión, a uno de las autobombas del Agopuelo, forestal, que subió arriba a la rinconada, le dije, muchachos, lleven este producto, vamos a probarlo, a ver si funciona realmente, si tienen que hacer disparo con esto, háganlo y tiren y díganme, presten atención a ver si realmente lo encapsula, si lo frena, lo frena y si no sirve para nada, no sirve para nada. Lo llamo al proveedor, le digo, mirá, no sirve tu producto, pero no lo pudimos probar, lo tenemos puesto en uno de los tanques forestales, ahora le voy a poner a todos los tanques de las camionetas y los camiones, le voy a poner el porcentaje, porque para enfriar el lugar se usa el 1% de los litros del camión y para atacar el fuego directo al 0,5, así que voy a hacer la prueba de ponerle los porcentajes a distintos tanques de los camiones que tengo y vamos a probarlo, si realmente es efectivo. Después usamos en las mochilas de agua, vienen unas botecitas de 200 centímetros que se ponen dentro de la mochila, la mochila hace un promedio de 20 litros de agua, se mezcla y salís con la mochilita a apagar los focos secundarios, ¿no es cierto? Lo que sí, yo le pregunté qué daño colateral me haría después en los equipos, si no es corrosivo, si no me rompen los tanques, si no me rompen las lanzas, porque las lanzas Viper, la marca Viper, valen un montón de plata y nosotros hemos comprado equipamiento cero kilómetro que trajimos de Estados Unidos y no quiero romperlo con un producto que no lo conozco. Te imaginas. Entonces me dijo, mirá, en las lanzas no pasa nada, en las mangas no le hace nada, en las mochilas, una vez que usás el producto, lavalas bien porque reseca todos los gorrins de la bomba, de la mochila y bueno, reseca todo eso. Así que bueno, con estas recomendaciones igual las voy a usar y después voy a lavar bien todo, no va a ser cosa que por ahí por querer vender el producto después rompa todo el resto, ¿no es cierto? No te imaginas, a cazar lo de la pestaña después de este muchacho. Exacto, pero bueno, el bombero se dedica a eso y dice que lo están usando en Córdoba, bueno, yo lo traje, básicamente es eso, lo que pasa que a veces yo no sé qué pasa, vos das una información y cuando la lees es nada que ver de lo que dijiste o te cambian dos o tres palabras o interpretan las cosas como las quieren interpretar y bueno, por ahí da a esto mal entendimiento, ¿viste? Claro, sorprendió, sobre todo a nivel nacional que estén hablando de utilización de espuma, medio espuma en un incendio forestal, era medio raro, convengamos, porque como bien vos decís, se utiliza habitualmente sobre todo en accidentes aéreos. Exacto, exacto y no podemos usar la espuma si queremos, pero tiene un costo tan alto que no podés a veces tirar tantos litros de espuma, porque a veces no los tenés, sobre todo lo guardás para, si se llega a producir un incendio en una estación de servicio, algún avión, algo grande, a veces que usamos en los autos y bueno, pero no justamente, no dije eso de que vamos a usar espuma en el incendio forestal, estamos probando este producto a ver si funciona o no, nada más, ¿viste? Lo que pasa que bueno, me imagino ahora como te decía hoy, van a empezar a llamar de todos lados por una mala interpretación o una mala información que bueno, que por ahí no sé si la expliqué mal o la quise decir y el otro entendió mal. Sí, sí, o en el afán de resumir falta lo importante. Exacto, exacto, pero bueno, ya veremos cómo se viene esto, le vamos a poner el pecho a la bala, ¿viste? Sí, como siempre. Jano, y otra información que creo que me parece mucho más importante y tiene que ver con la solidaridad que tienen los distintos cuarteles de bomberos voluntarios, es que ante un siniestro de esta magnitud, obviamente el cuartel local tiene un límite de capacidad, los muchachos son voluntarios y a veces cuesta estar todo el tiempo pendiente, o sea, atento a este siniestro, por eso hubo una convocatoria a distintos cuarteles, ¿es así? Bueno, esto es así, nosotros, el jefe de incendio es Spliff, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ver con lo que es vivienda, que ya pasa a ser interfase, pues las casas están metidas dentro del bosque. A pedido de, obviamente del cuartel de Bolsón, hemos pedido apoyo al cuartel de Lagopuelo y El Hoyo, que vienen trabajando con nosotros desde el minuto uno, con muy buena predisposición, poniendo sus camiones, su gente, su relevo, porque estamos haciendo guardias las 24 horas en el barrio La Unión, por ejemplo, hace dos días. Entonces, tienen muy buena predisposición para el apoyo que nos están dando. A su vez, Bolsón pertenece a la Regional 4, que consiste en los cinco cuarteles de Bariloche y Pincanilleu, y a la vez está conformado el cubo de la provincia de Río Negro. Nosotros lo que hacemos a pedido del Spliff, a medida que me va pidiendo recursos para poder cubrir otros frentes de viviendas, porque el trabajo de bomberos es cuando saltan las pavesas, que prenden fuego al lado de las casas, en los patios de la casa, nuestro trabajo es apagar eso para que el fuego no alcance las viviendas. No estamos metidos dentro del incendio forestal porque no nos corresponde. Nos corresponde, nuestro trabajo es ese, cuidar que el fuego no llegue a las viviendas y atajarlo cuando viene el frente, viene la cabeza del fuego, o el frente del fuego hacia las casas. Ese es el trabajo que Spliff también lo hace en conjunto con nosotros. Sí, sí, sí. Y bueno, ayer ya tuve el pedido del jefe de incendio, de que necesitamos más recursos, porque la regional contamos con un promedio en total de 200 bomberos y 25 autobombas forestales como para poder desplazarla al lugar donde lo pida cada integrante de la regional. O sea, repetime los números, ¿cuántos de los integrantes? 200 bomberos en total y 25 autobombas forestales. Total recurso, pero esos son juntándolos entre Bariloche y Pilcanilleo, ¿no es cierto?, y El Bolsón. Esa es la cantidad que hay. De la disponibilidad, o sea, no podemos dejar tampoco Bariloche sin bomberos, porque también están con el mismo problema que nosotros. No solo eso, también que tenemos gente con certificados médicos, personas aisladas, entonces nos baja ahora un poco la cantidad de personal disponible. Pero bueno, ahora por ejemplo llega a las 11 de la mañana, el cuartel de Melipal que pertenece a la regional, me manda un camión forestal de 4.000 litros con 5 bomberos, que eso va a estar llegando ahora en un rato, y a partir de mañana Pilcanilleo también pone una camioneta forestal con 5 bomberos con sus relevos pertenecientes. Entonces el relevo, ¿qué quiere decir? Los chicos están trabajando las 24 horas y desde Bariloche mandan 4 o 5 bomberos para que los que estuvieron hoy se vuelvan a Bariloche y esté la gente fresca. O sea, serían 10 personas a disposición. 10 personas a disposición, y bueno, si necesitamos más, tendremos más. Por ahora el pedido ya lo traí, ya lo llegan en un ratito, ya lo declaro, lo acabé de declarar en el FLIF que están llegando, porque todo eso lleva una logística de la comida, el combustible y un montón de cosas más, ¿no es cierto? Bien. Y si esto hay que seguir pidiendo recursos, bueno, ya después pasamos al CUDO Nacional, pasamos a las federaciones de Río Negro, que también están preocupados y todo el tiempo llamándonos a ver qué recursos necesitamos, que están disponibles para venir. Pero bueno, paso por paso va esto, ¿viste? Te iba a consultar justamente esto, a nivel nacional ya, por lo que decís, ya tienen contactos y, digo, a nivel preventivo, ¿crees que es necesario? Porque, digo, hoy la zona más afectada vendría a ser ahí la rinconada de Nahuelpán, en el barrio Unión. El barrio Unión, la rinconada de Nahuelpán, se están haciendo las fajas de contención, esperando de que no pasen las fajas para que llegue al barrio, pero hasta ahora hemos estado haciendo punto fijo en el barrio La Unión y anoche toda la noche, antenoche toda la noche también, como para atajar el fuego, si baja desde la cordillera, ya baja al pueblo, al barrio El Mirador y poder sofocarlo rápidamente el fuego para que no haga ni focos secundarios ni queme ninguna casa, ¿no es cierto? Jano, para que, si nos podés dar un panorama para aquellos que no conocen el barrio Unión, ¿cuántas viviendas lo componen? Y después las características geográficas, porque es un barrio que, si mal no recuerdo, está muy pegado a la ladera del cerro y esto también genera un problema con la caída de rocas incandescentes. Exacto, bueno, el barrio Unión está sobre la ruta 40, tenemos el barrio El Mirador que está sobre la ruta 40 y la ruta 6 que es el cruce al Maitén. El barrio El Mirador está en línea recta, en la Unión, en línea recta El Mirador está a unos 200, 300 metros sobre la ladera. Entrás al Mirador, entrás, cuando cruzas el puente de los Repollos, la primera entrada a mano derecha que está la familia Miranda, viejo poblador, ahí a mano derecha está el barrio El Mirador. El barrio El Mirador cruza, hay viviendas que están detrás del río, el río que se llama el Ternero, ese río, y están muy pegadas a la ladera, entonces donde caen las rocas, se desprenden las rocas calientes con combustible pesado que vendría a ser los troncos, corre el riesgo de prender, que lo hace, prender abajo, donde el bosque no está quemado y está muy cerca de las casas, porque es interfaz y porque las casas están dentro del bosque, entonces es donde corre peligro algunas viviendas ahí del barrio. Y ese es el trabajo del bombero, de cuando prenden otro lugar o cae una roca caliente o lo que sea, porque aparte los brigadistas tienen que estar atentos que no se les caiga una roca de esa encima porque están trabajando abajo y arriba la cabeza del fuego, cae algo y automáticamente los bomberos apagan eso para que no se siga propagando hacia las viviendas. En este caso son viviendas de material, de madera... Y hay muchas viviendas de madera, muchas viviendas mixtas, muchas de material, pero bueno, todas corren el mismo riesgo porque los techos están con la temperatura de afuera, con mucho calor, con mucha temperatura, tienen algunas chapas de cartón, la madera, los aleros y bueno, siempre tienen algo de madera, así que corre el riesgo de que se prenda muy fácilmente. Jano, con respecto a esta situación que digo, ojalá que no suceda, pero viendo cómo se está comportando esto, un cambio de viento puede generar un desastre básicamente. ¿Ya tienen planificado un plan de evacuación en caso de ser necesario? Sí, sí, sí. De hecho, anoche estábamos con Adrián Irribarren, que es el encargado de defensa civil de la provincia, la ministra, ya organizando, estuvimos recorriendo ayer toda la zona de Nahuelpan, la zona del barrio Unión y anoche estábamos en la reunión operativa que ellos estaban integrando y salieron dos rescates, dos evacuaciones para dos familias y un foco más en el mismo barrio Mirador que fue donde empezó el incendio hace 12 días. Ellos están al tanto de lo que está pasando, están muy presentes y de hecho, hoy, ayer Adrián Irribarren, el director de defensa civil, me donó una motobomba a cero kilómetro para Bolsón, que la estábamos por comprar en Buenos Aires, una de última generación, y me dijo, olvídate, mañana que me llame alguien de la comisión y te damos la plata para comprarla. Entonces, todo eso es un apoyo del Estado que bienvenido sea porque cuando vos estás en un momento así, estás necesitando recursos de todos lados y bueno, yo en nombre de mis compañeros se los recontra agradezco y están todo el tiempo apoyándonos y viendo a ver qué estamos necesitando. ¿No es cierto? Así que esto nos viene al pelo, esa plata que nosotros íbamos a utilizar para esta motobomba, que es una motobomba de alta generación. Se puede destinar a otros recursos que también son muy necesarios. Exactamente, exactamente, a eso es lo que quería llegar. Así que bueno, estamos haciendo lo que podemos, estamos con mucho esfuerzo, los chicos están con muchísimo esfuerzo trabajando, ya hace 12 días que están cansados físicamente, psicológicamente, y lo que más compromete al bombero voluntario, que es voluntario y necesita llevar el mango a su casa, así que todo eso también lo preocupa el estar una semana trabajando y no poder hacer sus cosas, porque la mayoría son trabajadores autónomos, ¿no es cierto? Está bien, eso es difícil. Bueno, Alejandro, como siempre, a disposición de ustedes para lo que necesiten y bueno, creo que dentro de toda esta situación son buenas noticias, ¿no? Saber que contamos con el apoyo de toda la Federación de Bomberos Voluntarios de Picanilleu, San Carlos de Bariloche, a nivel nacional. La buena noticia de esta motobomba de última generación, bueno, realmente, más allá de todo el esfuerzo que está haciendo todo el cuartel, todos los brigadistas, creo que también hay algunas buenas noticias que hay que destacar. Sí, seguro, y dejame agradecerle una vez más a Lagopuelo y el Chubut, que anoche se lo agradecí a sus intendentes, que estuvimos reunidos en la reunión operativa, que bueno, que muchas gracias por el apoyo y realmente nos sentimos apoyados al 100%, porque este es el trabajo que hacemos durante todos los inviernos y lo que venimos trabajando para que cuando pasen estas cosas o cualquier tipo de urgencia o emergencia que tenga la zona, estamos todos unidos y todos por un mismo objetivo de poder trabajar y poder apagar o solucionar el problema lo más rápido posible. Así que, un abrazo grande para ustedes también, que sin ustedes no podríamos difundir todo lo que pasa en la comarca. Saludos, Alejandro, muchas gracias. Un abrazo. Alejandro Namor, jefe del cuartel de bomberos voluntarios de El Bolsón.